¿Qué pasa, Juan? Como buen amante de la pesca, aunque eres bastante malo en ello, pero ¿crees que podréis pescar algo del palacio? En todo caso, si pescáis algo, ¿cómo será? ¿Con arpón así directo o con paciencia y con una buena caña? Venga, ya me contestas. Un saludo. Hola, Albert. Decirte que en Logroño es difícil pescar, pero intentaremos llevar una buena caña y unos buenos anzuelos con muerte para poder pescar todo lo que podamos allí en el palacio de los deportes de Logroño. Mi pregunta para ti es algo que yo creo que se pregunta a mucha afición a un árbol humano todos estos años. Si alguna vez tuviste pelo. Creo recordar que en casa de tu madre vi una foto de tu primera comunión, pero no sé si era pelo o peluquín. Te estimo, Albert. Un abrazo. ¡Juan! Era un secreto. Mi madre te lo enseñó con toda su buena intención, ¿eh? Y la has delatado. Te diré que es verdad. Era un peluquín y solo lo sacábamos en las ocasiones muy grandes. ¿Y sabes cuál va a ser una ocasión grande? El día que tú cojas un rebote en defensa. Ese día me pondré el peluquín, ¿vale? Y sobre todo, Juan, con todo el cariño, vete con cuidado con las aceras, que sé que te cuesta subirlas, ¿vale? Un pato, Joanet.